Buenas familia, pues aquí estamos otra vez de nuevo, por aquí, estoy todavía, no, en el cuarto, estoy todavía un poquito cogida, pero bueno, estoy aquí para darlo otra vez todo. Bueno, que os voy a enseñar una compra que he hecho, ¿vale? En el Super Pesco, en un momento, ¿vale? He comprado 6 barras de pan de esta y están súper calentitas y súper buenas. He comprado 6 barras de pan, ¿vale? He comprado también huevos, he comprado huevos también, voy a enseñar lo que he comprado, he comprado también un paquete de estos de dulce de estos, que te vienen unos copos buenos, que vienen 10, que ya la han cogido los niños, de estos de carne, que te vienen 4, si todavía cogía. ¿Qué más? He comprado este de Javoy, este me ha costado 3,50 euros para salir del paso para la ropa blanca, a ver cómo va. He comprado también dos bolsas de estas de alas, cógelas, para la noche, que tengo ganas de comer alas, la verdad, ¿ves? Dos, he comprado dos. He comprado fiambre, estos chopes, un euro 72, un de estos de chopes, como veis, un euro 72 de chopes. He comprado estos mortadela, un euro 58, he comprado también pechuga de pollo, 7,63 euros, un kilo, ¿vale? He comprado también, ten cuidado que te cortas, ¿eh, mi? Ponla allí. Cinta de lobo, 4,92 euros, sí, ponla allí. No, ponla allí. Y esto es chorizo, un euro 16, de chorizo. Y he comprado los pas de estos, uno de vainilla y uno de fresa. El pas de estos me costaba un euro. ¿Y qué más? He cogido más caldo, ¿qué más, qué más? No, ya está esto, ya está. Y nada, nos vamos a poner las pilas que llevo la casa de Baruma, la de ropa, está hasta aquí. O sea, ha comprado los tendederos de estos de mano, porque tengo la secadora, pero no doy abasto. Está todo, vamos. Tres o cuatro días que he estado, que he estado a morir, vamos, a morir con fiebre, súper mala, mala, mala. Vamos, la casa no es la misma, ni, vamos, ni parecía, ni nada, vamos. Es que nada, es que por donde mires hay ropa sucia. Está todo, vamos. Te lo juro que cojo ansiedad, de tanto que veo sucio, cojo ansiedad. Vale, cojo ansiedad. Pues nada, sin más hablar, nos vamos a poner las pilas que tengo que limpiar un montón. ¡Suscríbete al canal! 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 tan mal, porque vamos, se ve súper mal y nada y bueno pues os dejo este trocito que voy a poner ya Lule, lo voy a cortar con la niña con la Carmen y nada, pues poco a poco y nada 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 o no Como veis que vamos, lo grabo lo mejor que puedo porque, como ya os digo, yo no sé, hay bajones y subidas de luz. Algo ha pasado aquí con lo de la luz. En fin, y nada, me pongo a atender la lavadora y ya después pues atenderé ya la otra que queda o la meteré en la secadora. Y ya os digo, esto es, madre mía, tengo de ropa lo más grande, tengo de ropa lo más grande. Y bueno, ya poco a poco como veréis como limpio, porque antes de las navidades quiero tener la casa limpia y aligerarme y quitar todas las ropas que no se ponen. Las ropas que han tenido en el ropero durante 4 o 5 días o una semana no se hayan puesto, va todo para dormir. Las ropas que estén buenas las doy y las que no, pues las cojo y las tiro. Porque es que no se puede para más, la verdad, contra más ropa más mierda. Y contra más trato más mierda. Y a mí los trastos y las cosas me dan ansiedad y me pongo mala, me pongo a llorar porque de tantas cosas que veo por la casa me pongo mala. No puedo ver la casa tirada. Y como la casa es tan chica, con cuantito veo ropa por ahí, pues ya se ve la casa en volumen. Bueno, y nada, y eso que ahora ya termina de tender. Y bueno, espero que esté gustando. Bueno, familia, pues hasta aquí hemos llegado al videíto de hoy. Como os he dicho, por lo menos un trozo de vídeo para que sepáis cómo estamos. Estamos bien, gracias a Dios. Todavía sigo un poco con el tema de los mocos y eso, pero bueno, y los vídeos igual. Espero que no os podáis grabar más. Porque la luz no sé qué pasa allí, que no me llega la luz fuerte. Vale, ya, Rafael, por favor. Mira, veis, este es el paquete que le llega el hermano y es como él quiere abrirlo. Y se pelean los dos por abrir el paquete. Bueno, en fin, que eso, ya si Dios quiera, a ver si mañana es mi mejorcita y os grabaré cómo voy limpiando la casa y eso. Y nada, y ya sabéis que sin ustedes esto no sería nada ni de cojones, vamos. Muchísimas gracias por todo vuestro comentario que me habéis puesto, de que estemos bien, que nos mejoremos. De que antes estamos nosotros que los vídeos. Muchísimas gracias de corazón. Y que deciros, que ya sabéis, si eres nueva o nuevo, te invito a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis. Y para que se haga más grande la familia. Y nada, que seguimos para adelante, familia. Que aquí me tenéis. Que no os abandono. Bueno, pues nos vemos mañana si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!